Un habitante del barrio El Danubio asegura que un vecino de su sector no recoge las aguas lluvias, afectando de manera directa su vivienda por filtraciones e inundaciones. Tengo una problemática con un vecino, tengo una problemática con las aguas lluvias. Cada vez que llueve nos perjudica actualmente con las aguas, siendo ella la que nos envía las aguas por no tener dónde recoger esas aguas, háganme el favor. Les pido a autoridades competentes, si me pueden hacer el favor de colaborarme en este problema, porque de hace rato tengo una filtración muy grande. Todos los días sigo afectado el agua, tengo la casa totalmente inundada, inundada todo el tiempo. Dentro de las casas hay filtraciones, sale el chorro del agua. El hombre asegura que ya en varias ocasiones ha ido a donde la persona que lo está afectando, con el presidente de Asojuntas y de la Junta de Acción Comunal de este sector, para buscar una solución, pero no le dan respuesta. He ido con el presidente de Junta de Acción Comunal, Asojuntas, y el presidente de Asojuntas le dijeron que nos colaboran en ese sentido y no toman caso en asultos. El decir de ellos es que el desnivel del agua no le da, ¿por qué no le va a dar? Que busque su problema en las aguas, entonces nos las va a echar a nosotros todo el tiempo, de la vida, toda la vida. Las aguas lluvias de esa señora, de ese hotel allá, van hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, que son los dos lotes vecinos, y hacia el fondo de la casa de nosotros. El señor Arturo Ballesteros espera que ante esta situación le den una pronta solución, antes que empeore ya que su vivienda está afectada por esta problemática. Gracias.